Día 37. Actitud de gratitud. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Como ya has aprendido, el primer paso para crear una vida más próspera es pensar en lo que quieres. A través de la física cuántica, sabemos que nuestros pensamientos son poderosos, que lo que pensamos deja huella en las partículas y en las olas de energía que permean el universo. Que esto causa que se colapsen a ser materia sólida, convirtiéndose en esa cosa o circunstancia que hemos pedido. Mientras que todo pensamiento tiene el poder de imprimirse sobre la energía, la tendencia dominante de nuestro pensamiento es a lo que responde más rápidamente el universo. Aunque algún pensamiento ocasional puede tener impacto, un pensamiento que se repite tendrá más impacto. En lo que no pensamos, no tiene impacto en absoluto, ya que no puedes pensar algo continuamente y manifestar algo diferente. Esto, ciertamente, te compromete a prestarle atención al tipo de pensamiento que estás generando repetidamente. También te compromete a trabajar en armonía con el universo. Lo cual, básicamente, significa que dejes de resistir lo bueno en ti y mejor te dejes ir con la corriente. Debes permitir que el universo trabaje contigo y que traiga lo que más deseas. La gratitud es una expresión de permitir. Dice que entiendes que hay una sustancia inteligente permeándolo todo. Y que tú sabes que todo, incluyéndote a ti mismo, está hecho de ella. Y que estás dispuesto a trabajar con ella para obtener lo que quieres. A través de la expresión del agradecimiento, te alineas con la fuente, conectándote con lo bueno que hay en ti. Así, como la manguera se convierte en el conducto a través del cual fluye el agua una vez que está conectada a la llave del agua, tú te conviertes en el conducto para que tus deseos fluyan una vez que estás conectado a la fuente del todo. El agradecimiento sirve como unión, guiándote hacia lo que deseas en lugar de lo que no deseas. Ya que no puedes pensar en dos cosas a la vez, es virtualmente imposible estar agradecido por algo y al mismo tiempo preguntarte por qué no ha llegado aún. Cuando estás expresando agradecimiento, estás diciendo empáticamente que aunque no lo puedes ver todavía, sabes que ya te lo entregaron. Y estás abierto a aceptarlo. Hace unos años, Kate y su esposo manejaban hacia una ciudad como a 70 millas de distancia, cuando se vieron atrapados en una fuerte tormenta de granizo. La velocidad del tráfico se redujo mientras que la lluvia y el granizo del tamaño de pelotas de Sospol golpeaban su auto y a lo que estaban a su alrededor. Debido a que estaban atrapados en el tráfico en una carretera muy transitada con muy pocas salidas, no pudieron escapar de la tormenta. Estaban preocupados de que el parabrisa no pudiera soportar el golpeteo, y además los entristeció el imaginar su auto nuevo golpeado por el granizo. Ella había estado estudiando acerca de la fuerza del agradecimiento, y entonces comenzó a repetir de inmediato la palabra gracias, ignorando el ruido de la tormenta e imaginándose alas de protección cubriéndolos, manteniéndolos a salvo. A pesar de los truenos y el golpeteo del granizo en el metal, durante los siguientes 30 minutos aproximadamente, solo permitió que esa pequeña palabra y esa imagen fueran el centro de su foco. Finalmente, pudieron seguir el auto enfrente de ellos en una salida, y llegaron al estacionamiento de una tienda. Aunque el granizo había parado unos minutos antes, la lluvia continuaba cayendo con fuerza. Así es que una vez que se estacionaron, tomaron su paraguas y salieron corriendo del auto hacia la tienda. Hasta que estuvieron en la tienda, se les ocurrió pensar en ver cuánto daño había sufrido su automóvil. En el medio de muchos autos con daños por el granizo y con parabrisas rotos, su auto parecía que acababa de salir de la agencia, sin ninguna marca. El auto que habían seguido estaba tan dañado como los que estaban estacionados alrededor de él, como prueba de la fuerza de la tormenta en la que habían estado atrapados. Sin embargo, su auto no mostraba daño alguno. Key se dio cuenta de inmediato que al mantener su pensamiento centrado en agradecer la protección, se había conectado con la única fuerza que podría protegerlos. El agradecimiento sirvió de agente conector. Entendiendo la fuerza del agradecimiento, el apóstol San Pablo advertía a los cristianos de esa época que fueran agradecidos en todas las cosas. Él lo sabía y tú lo debes saber. En el momento en el que te permite sentirte insatisfecho con las cosas como están, comienzas a perder. Cuando fijas tu atención en lo que no quieres, esas cosas se empiezan a formar en tu mente. Se transmiten a la energía donde, como la mano de alfarero en el barro, comienzan a dejar marcas. Muy pronto, más de lo que no quieres comienza a fluir hacia ti. Es mucho más sencillo ser agradecido, ver lo bello en lugar de la suciedad, ver el orden en lugar del caos, y lo extraordinario en lugar de lo ordinario. Es mucho más sencillo fijar nuestras mentes en lo mejor, en lugar de pasar siquiera un momento contemplando cualquier cosa que sea menos. Cuando eres una persona genuinamente agradecida, tu mente se centra en lo mejor, y al hacerlo comienzas a tomar la forma y las características del mejor, y comienzas a traer lo mejor que hay en ti. No hay nada mágico ni místico al respecto. Sencillamente que así funciona el universo. Por lo tanto, es necesario cultivar el hábito del agradecimiento. Comienza a agradecer todo lo que te suceda y llegue a tu vida, sin importar lo que sea. Ya sea que lo entiendas o no, cada partícula de materia y cada circunstancia contribuye constructivamente a tu evolución. Así es que siempre tienes una razón para agradecer, aunque el mundo entero te diga otra cosa. Comienza a agradecer continuamente, dejando que la palabra gracias esté constantemente en tus labios. Incluye todo, cada persona y cada circunstancia en tu lista de cosas a agradecer, sin importar qué tan aterradoras puedan ser. Un buen lugar para comenzar expresando el agradecimiento es prestando atención a lo que está bien en el mundo y menos a lo que está mal. Si has criticado a otros en el pasado, ahora es tiempo de detenerte. Quizá la crítica no te quite dinero, pero seguramente te robará alegría y te alejará de vivir en un estado de agradecimiento. No puedes juzgar a otra persona, otro lugar u otra situación y estar al mismo tiempo genuinamente agradecido. Para poder estar agradecido de cualquier cosa, debes primero poder reconocer el bien inherente en ti. No puedes hacerlo si estás ocupado juzgando. Comienza de inmediato a cultivar el hábito del agradecimiento, buscando en todas partes razones por las cuales agradecer. Y recordándote frecuentemente que todo funciona a favor de los que continuamente creen en lo bueno. Agradece tu riqueza y tu prosperidad ahora, aunque haya poca evidencia de ellas. A medida que tus pensamientos de agradecimiento resuenen por todo el universo, aquello que agradeces hoy se convertirá en la realidad de tu experiencia mañana. La acción del día Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendicete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día El educarte en cuanto al sentimiento del agradecimiento significa que no asumas nada, sino que siempre busques y valores todo lo que está detrás de cada acción. Nada que se haya hecho por ti es automático. Todo se origina en un deseo de algo bueno, que se dirige a ti. Entrénate para nunca olvidar el expresar el agradecimiento con palabras o acciones. Albert Switzer La afirmación del día Gracias